Y el interior de los objetos como de 1.50, 1.50 o 1.70, más o menos el espesor, el interior de la cabina de una aeronave. En donde tú puedes calcular que si venía tripulado, pues vendrían una tripulación de uno o dos gentes o dos seres dentro de los objetos. ¿Esto tenía forma como de bala, más o menos? Mira, más bien como un balón de fútbol americano, pero más aplastado, más aerodinámico. Sí, más aerodinámico y en la parte de arriba una especie como de cúpula con un parabrisa que no rodeaba toda la cúpula o todo el fuselaje, sino a tres cuartas partes más o menos de su cabina, de su fuselaje. Y el material, pues, era negro, oscuro, polarizado, de plástico, pero no se veía el interior de los objetos. Ok, y en ningún momento... Un brillo metálico, ¿vale? En ningún momento sentiste algún tipo de comunicación que te estuvieran hablando? Ya ves que mucha gente menciona que a veces hasta de manera mental se pueden comunicar con ellos. ¿No trataste de comunicarte, digo, aunque sea con la mente, decir, oye, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿O recibir algún tipo de mensaje? No, 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 e incluso no se me vino a la mente. Ok. Tratar de tener una comunicación con los objetos o con los seres. Ajá. Que vinieran o viniesen dentro de los objetos, porque la única comunicación que tuve fue con los centros de control, y eso, pues, bajo una situación de emergencia. Ajá, claro. Pero no, no, se estaba muy espantado, muy nervioso, y pues no, realmente no me entró la curiosidad por intercambiar una comunicación con ellos. No, 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 no. No, no, no se te vino a la mente hacerlo. Y esto duró 18 minutos. Exactamente, 18 minutos desde Tequesquitengo hasta el aeropuerto, a las cercanías del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y qué, qué, digo, imagino que esto transcurrió como si fueran 18 minutos, pero debajo del agua, ¿no? Toda una eternidad. Ah, sí, sí, definitivamente debajo del agua. Fue algo muy, una experiencia en ese momento muy desesperante, espantosa, muy fuera de todo normalidad. Ajá. Porque te repito, pues yo no había estado acostumbrado a vivir un fenómeno, pues no sé si decir paranormal o para físico. Ajá. Bajo estas situaciones. Claro. Fue duro, fue tremendo. Ahora, Torre de Control o Centro México, perdón, este, al estar te guiando hacia Ciudad de México, ¿qué es lo que decían ellos que estaban mirando los objetos? Se estaban diciendo si eran ovnis o simplemente te iban guiando. No, ellos únicamente mantenían un contacto conmigo. Ajá. Sabían perfectamente bien lo que estaban viendo en la pantalla del radar. Ajá. Porque, mira, tú en una pantalla del radar, en un centro de control, tú ves lo que ellos le llaman, lo que un controlador de tráfico aéreo le llama un eco. Ajá. Pero si tú ves el eco, tú no sabes realmente si ese eco es un ovni, un avión pequeño, muy pequeño, o un avión muy grande, un 747. No sé, tú no lo sabes. O sea, no se pueden saber las dimensiones del eco, del que está causando el eco. No, lo único que sí vuelvo a repetir es, cuando se conoce a quién le corresponde ese eco es cuando te asignan un código. Claro. Ajá. Y cada avión o cada aeronave en el espacio aéreo tiene asignado un código. Ajá. Las líneas aéreas, los aviones particulares, privados y del gobierno, se les asigna un código de cuatro dígitos. Y en ese momento, ellos ya relacionan ese código con la matrícula del avión. Claro. Y saben de quién se trata. Con la información que tienen. Ajá. La formación y los desplazamientos que tienen. Ajá. Pero entonces, ellos en la pantalla del radar vieron el desplazamiento de los tres ecos, que no fue nada normal, un viraje de 270 grados hacia el lado derecho, hacia los volcanes, hacia el Popocatépetl, en un radio de acción de menos de tres millas a una velocidad de más de 900 kilómetros por hora. Ajá. Y eso lo captaron ellos en la pantalla del radar. Y fue cuando entonces se dieron cuenta de que no se trataba ni de un avión, mucho menos de un helicóptero. ¿A qué velocidad venías volando, este Carlos? Ah, este avioncito tenía una velocidad de crucero de 140, 160 millas por hora. Ok. ¿Y estos objetos se fueron a 900 millas por hora? Sí. Ok. Sí. O sea, nada que ver con un avión normal en ese momento. Bueno, en aquel entonces el avión comercial más rápido era el 727, el Boeing 727. Ajá. Un avión muy maniobrable con su velocidad de crucero muy alta. Claro. Un elevador de 800 y tantos kilómetros por hora. Pero, para, muy rápido el avión, pero para reducir su radio de acción, es imposible. Ajá. O sea, si tú haces un viraje en un 727, hacia un lado, hacia el otro, a 900 kilómetros por hora, sí lo vas a hacer. Pero en un radio mucho más amplio. Claro. No tan reducido. Claro, claro. Ahora... Ahora, pues, obviamente, mande. No, no, sí. Ahora, pues, hay aviones más rápidos también, ¿no? No, totalmente. Ahora hay aviones incluso de bélicos, aviones de combate, de diferentes nacionalidades, en donde hacen virajes de 90 grados. Guau. Escuadras, viajes de escuadra, vas de repente volando al rumbo 90 y en escuadras ya se fueron 90 grados a la derecha o a la izquierda. Ajá. Ya, ya eso tú lo ves y dices, no es posible que un avión haga eso. Ajá. Ya lo están haciendo. Ya lo hacen, ya hay aviones con una tecnología de verdad muy, muy, muy avanzada. Muy avanzada. Ahora, cuando estos objetos te dejan, ¿qué sucede? ¿Sientes inmediatamente que tomas el control del avión nuevamente? Sí, sí. Una vez que me abandonaron los objetos, ya entrando al Valle de México, ahí por las faldas del volcán El Ajusco, me abandonan. El objeto del lado izquierdo se levantó, se elevó muy vertical, verticalmente sobre la superficie superior del ala. Veo cómo se desplaza hacia arriba. Ajá. Y me pasa por encima del techo del cielo, de la cabina del avión. Guau. Y se va hacia el Popocatépetl, hacia el volcán. Sí. En Popocatépetl. El del lado derecho, ya no se desplazó verticalmente, sino su desplazamiento fue horizontal, a lo largo de la superficie del ala, siguiendo al del lado derecho. Ok. Y el que estaba en la parte de abajo, igual, se desplazó ese no, como el avión es de ala baja, ese avión, bueno, el objeto ya no lo vi, y se fue siguiendo a los otros dos. Ok. Hacia los volcanes, más bien hacia el volcán Popocatépetl. Ajá. Fue cuando entonces se separaron de mí, y ahí ya tuve un completo control de la aeronave, pude virar a la derecha, virar a la izquierda, bajar, subir. Lo único que sí no me respondió fue el tren de aterrizaje porque venía dañado. Oh, oh. Traía el golpe. Sí. El tercer objeto. Pero ya pude tener un completo control del avión. Ajá. ¿Y qué sucedió con Centro México? ¿Qué te mencionaban? ¿Que podías llegar a Ciudad de México normalmente? Entonces, Centro México, en combinación con la Torre de México, Torre de Control México, me aproximaron, me llevaron hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, me aproximaron, me dejan en la frecuencia de Torre de México, y Torre de México me autoriza a aterrizar en la pista 5 derecha. Ajá. 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 Pero no está asegurado. Y el indicador de que el tren estaba asegurado o no, se quedó a medio camino. Oh. Entonces, ahí nació una interrogante de que estaba abajo, pero no asegurado. Ok. Pasé al nivel de la torre para que ellos me notificaran visualmente, que checaran las condiciones del tren de aterrizaje. O sea, a ver si estaba, estaba abajo el tren. Exactamente, pero efectivamente captaron de que las tres piernas, la de nariz y las dos principales, las tres, o sea, todo el tren de aterrizaje, estaba, no estaba completamente extendido, sino que estaba a 45 grados. Oh. Por ahí tengo, y por ahí existe en el internet, una fotografía en donde vienen las piernas a 45 grados. Déjenme hacer la pausa y ahorita seguimos Carlos Antonio de Los Santos.